Una investigación de la ciudad de Denver encontró que el año pasado 728 millones de dólares fueron robados de los salarios de los trabajadores. Bastante dinero, recordemos que una nueva ordenanza busca proteger los derechos de los empleados y a estos esfuerzos se le suman distintas oficinas gubernamentales. Hacemos contacto en vivo con Jesús Carrasquel para que nos brinde los detalles. Información muy valiosa, Jesús. Así es, Rafael, Linda, buenas tardes. La ordenanza aprobada por el Consejo Municipal de Denver el 10 de enero y por unanimidad brinda protecciones a trabajadores. A esto se le suma también el Consulado General de México en Denver, quien el día de hoy realizó estrategias para apoyar quienes son víctimas de robos de salarios. A nosotros nos parece fundamental tener una relación estrecha de colaboración con nuestras autoridades locales en Estados Unidos, para que las y los mexicanos puedan sentirse no solamente representados, sino protegidos en los derechos laborales, como es este caso. Según datos del Comité de Finanzas del Consejo de la Ciudad de Denver, una de cada 10 personas no recibe el pago correspondiente por sus labores, afectando principalmente a los trabajadores de bajos ingresos, de color, mujeres e inmigrantes. Y dentro del grupo de trabajadores más afectados están... Puede ser una persona que trabaja como en limpieza, en construcción, servicios de comida, en muchos lugares, pero principalmente estos. Alguno de los temores de estos trabajadores al momento de denunciar es la falta de un estatus legal migratorio. Pero ¿puede un inmigrante indocumentado solicitar el apoyo de la oficina contra el robo de salarios? Queremos decirle a la gente, es de que no importa su estatus migratorio, aquí estamos nosotros para ayudarlos. Por ello, es importante que si a usted le han emitido un cheque de pago no válido, no ha recibido pago por las horas trabajadas, su jefe está tomando las propinas que se ha ganado, o se niega a pagarle lo prometido, esta persona que ha sido víctima puede presentar su caso. Bajo la nueva ordenanza 22-16-14, la oficina del Auditor de Denver tiene la autoridad para penalizar a las empresas con la cantidad total de salarios retenidos, más un 12% adicional. También permite que el Auditor castigue a los infractores con hasta tres veces los salarios robados, la reincorporación al trabajo y una multa de $25,000, además de multas por no certificar la nómina, proporcionar información falsa y tomar represalias contra un empleado. Específicamente, les están amaneciendo sobre su estatus migratorio. Todavía puede venir con nosotros. Usted puede denunciar robo de salarios ante la oficina del abogado de Denver llamando al número 720-913-8050 o solicitar el apoyo al Centro de Información y Asistencia en el Consulado de México. Ponemos a su servicio el Centro de Información y Asistencia a mexicanos que pueden llamar al número 520-623-7874. Ya lo sabe, son muchos los recursos, muchas las sugerencias que tiene usted sin importar su estatus migratorio para que haga la denuncia. Es lo importante, hacer la denuncia en el momento específico para que pueda ser entonces acreedor de una ventaja sobre estas protecciones legales para quienes han sido víctimas de robo de salarios. Reportando desde Denver, Colorado, Jesús Carrasquel, Noticias Univision.